Hola que tal amigos como están todos ustedes, espero que se encuentren excelentemente bien, que se la estén pasando de lo mejor y sean bienvenidos a este video más de este su canal David Biker En esta oportunidad quiero comentarles uno de los nuevos lanzamientos que va a tener la marca Velocity, sin duda pues esta marca mexicana pues no se quiere quedar nada atrás Y pues como algunos saben pues ya están nuevos lanzamientos por parte de la marca Itálica, pero vamos a enfocarnos un poquito de lo que es este modelo Este modelo viene siendo una motocicleta perteneciente de la misma línea Razer, que de hecho pues existe una motocicleta bajo el motor 200 Y pues esta promete ser un motor 300 centímetros cúbicos, que de hecho pues ya en cuestiones al tema del estilo es una motocicleta perteneciente al estilo Naked De hecho pues vemos combinaciones en cuestiones al tema de colores, rojo, un rojo brillante con combinaciones de color negro Que de hecho pues si viene con muy buen contraste y si la podemos destacar en cuestión al tema del diseño Se parece un poquito a lo que es la Vortex 300 o mejor dicho la Vortex 250 que viene siendo su hermana pequeña de la línea 300 centímetros cúbicos Aquí pues destacamos algo y muy importante, vemos un colín un poquito corto, igual tanto para personas que sería como un poquito que les gusta el estilo deportivo Pues esta sería una opción a tomar en cuenta, tenemos iluminaciones completamente LED desde el faro principal Así como en el tema de direccionales va a estar implementando la alarma encendida a control remoto a distancia 5 a 8 metros que la puedes estar encendiendo sin problemas y pues va a estar teniendo también un GPS incluido Que de hecho como es característica primordial de la marca Veloci Algo y también muy destacable podemos destacar también que ya tiene un rayador de aceite La transmisión va a ser de 6 velocidades, en cuestiones al tema de potencia aún se desconoce Pero la potencia va a residir desde 24 a 26 caballos de fuerza Vamos a tener un porta placas pegados al tema de la llanta, freno de disco delantero, freno de disco trasero Suspensión invertida en color negro adelante, mientras que en la parte de atrás una suspensión en monoshock Aquí en cuestiones al tema de los chasis que podemos destacar probablemente sea en plástico Y pues no creo que sea en cuestión al tema de tubular sino que sea en plástico Pero esto lo vamos a destacar en cuanto también ya está disponible en piso de venta Y pues claro está vamos a hacer el review completo de este modelo Vamos a estar checando el tema de su diseño, el tema de características como fichas técnicas El tema de que si vale o no realmente vale la pena comprar este modelo A pesar de que si su diseño es muy bonita, si se aprecia una moto que va a ser Y va a pegar mucho en el mercado mexicano En cuestiones al tema de los asientos podemos ver dos asientos completamente divididos Un escape corto que va directamente en la parte de su motor Y pues de acuerdo a este escape que podemos estar observando Pues podemos decir que será un sonido muy exquisito En cuestión al tema de su motor pero ahí como lo tenemos sería ya un motor de 300 centímetros cúbicos Que esperemos que no sea el mismo motor que trae la misma Velocity Severus 300 Ya que en cuestiones al tema de potencia pues si se queda muy corta Que es de 18.5 caballos de fuerza Esperemos que no traiga esto Pero que cuente ya con un motor mucho más diferente Un motor más potente Y pues ya se viene la nueva Velocity Razer 300 RR Una motocicleta muy bonita que desde donde la podamos estar observando Pues se ve una moto muy robusta Desde el tema de su tanque, desde el tema del faro principal Y pues así lateralmente como tenemos esta imagen Pues de hecho podemos decir que si se ve bastante bonita Bueno amigos y nada más que decir Deja en los comentarios que te parece Que te parece este nuevo lanzamiento que va a tener la marca Velocity Una marca mexicana que si realmente tú te la comprarías En caso de ya estar viéndola presentemente Y pues nada más que decir Nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!